Hola, hola niñas, miren aquí vengo a hacer ejercicio y me traje un litro de agua, que por lo normal es lo que me termino a veces un poquito más antes compraba botellas de granos, pero yo voy a comenzar a usar estos termos ¿no como se dice termos? bueno, lo que sea, estos dosos para darles uso, porque tengo muchos, me encantan los vasos estos pero no los estaba usando, entonces voy a comenzar a usarlos y este, así, son dos, un litro, un litro, he tomado agua desde que me levanté no, creo que no, pero voy a comenzar con dos litros, con un litro y este, ya durante el tiempo ya me da sed y ya, a hacer de todos los dos litros casi no hay nadie en el día, hay muy poca gente este, aquí andamos con los chicle bueno, apenas doy a empezar y, a ver que hacemos durante el día tenemos que ir a, vamos a ir, a Walmart creo voy con mi marido porque necesita algunas cosas de él y, yo necesito totalmente para comer mis orejas y yo no se que otra cosa necesito bueno, ya veremos miren ya se me sepilló la cuastra que me tenía que ir que me lastimé con la cera me depiló mi cara con cera cera fría unas bonditas luego les voy a enseñar cuáles son antes se veía la estética pero así como miran aquí una vez me dejó una señora que no voy a decir el nombre por respeto pero pero me dejó aquí horrible, horrible aquí, aquí, aquí no, no, ahí sí parecía un me había arañado un gato entonces este entonces pues este nada se cortó pero bueno este voy a seguir aquí haciendo ejercicio apenas empezamos y este a ver si les muestro cuánto tiempo hago en la caminadora ahora estoy comenzando a calentar este unos 5 minutitos de calentamiento de caminar que edito y ya le voy a comer un poquito más rápido no corro a veces troteo un ratito pero no corro solo le doy al paso acelerado todavía no estoy en condición de correr pero bueno, sí, pero tardo un poco y me agito demasiado pero este sí sí troteo un poco y hago bueno, sí, aquí no puedo grabar porque hay mucha gente pero a ver si cuando voy a ir a los otros apartamentos les grabo más o menos que lo que hago en la caminadora porque no solo camina mmm ya la cosa pues nada las dejo porque ya me están viendo extraño la poca gente que hay aquí pues si de aquí me habla a ver si de aquí me habla a ver si de aquí tengo una videollamada ¿verdad? y si no pues ni modo pues imaginen lo que quieran este parezco vaca este nada las dejo y a ver que 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 grabamos más que grabo al ratito ¿ok? miren me pongo hasta el 15 de inclinado y este así hago mínimo 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 me hago media hora bueno las dejo miren como estoy sudando miren como estoy sudando y ya se completó la hora entonces lo voy a apagar porque hermoso es para enfriar pero no quiero enfriar harta 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 sesenta y un minutos tiempo sesenta y un minutos tiempo casi termino con una hora de ejercicio no me limpio el calor y ya llevo todo esto de hora me lo voy a acabar a ver si me lo voy a sacar otra hora más pero bueno si no pues me aguanto las dejo voy a sacar otra vez de aquí una caminadora como unas veinte minutos más y ya me voy a otra otra máquina oh me aventé una hora diez ya porque es hace un rato pues sin querer me puse parar pero ya llevaba diez minutos y ya este lo que les enseñara porque ya ya hice la hora ahora diez minutos me voy a quedarme veinte minutos más y ya me voy a hacer las caminadoras ya terminé ya terminé ya no sé dos horas y me voy a pasar este cualquier tiempo este ya la mandé mucho como una de las grandes para poder instruir a mi casa una noche se convirtiera a baile este había terminado dos horas por salir ya 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 Ok, aquí andamos, vamos a hacer una leche para el bebé ¿Cuándo ven? Nosotros no tenemos, pero Mi hermano me encargo una leche Una leche Para el bebé Pero me trago a mí misma, no sé que me ven a tragar Cuando graban los gente que no Mucha agua ¿En qué tiempo nos acabamos el agua? ¿Sí lo duró? ¿Ocho días? Vamos a buscar queso Vamos a buscar queso Porque luego puede sacar el queso en la casa ¿Cierto? ¿Cuándo vas a agarrar? ¿Cuál es el queso en la casa? ¿Cuál es el queso en la casa? ¿Sí? ¿Sí? Sí Este queso está bien bueno Demasiado bueno, ¿verdad? Lo malo que... ¿Está en grande? ¿Pero qué es? Sí, te lo quiero Lo malo es que está bien chiquito Está un poquito... Bueno, no tan caro, ¿verdad? ¿Cuánto está? ¿Cuántos dólares? ¿Tres dólares? Ok Tres dólares por esta bolsita, pero Realmente sacas nada más como unas Tres quesadillas Tres quesadillas No es mucho Pero está bueno ¿No? Vale la pena Pero vale la pena este quesito Está muy sabroso ¿Este? Ahí encontramos una bolsa más grande Vamos a ver Pero es amarillo ¿Cuánto cuesta ese? ¿Diez? Pero este cuesta trece Y es una repulsota Que siempre agarramos ¿No? 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 Ok Solo este Una bolsa chiquita Ahí huele a gana ¿Crijolitos? ¿De bolsa? ¿Cómo te vas a comer Si es una carne? Ay no sé Hay que comprar tomate Porque es mucha La que nos dio Son la llena Llegó Halloween Llegó la leche La verdad que no estoy cerca De él La bravo Ya voy por el segundo vasito De agua A tomar mucha agua Dos litros Ah Hubiera estado buena Que me hubieras enseñado El que me dijiste Que así va a quedar El de la foto Ok Dos litritos Let's go No la haces Yo que te molquí ¿A dónde? Mira esos que tenías que robar Ya no se van a cruzar Sí No Aquí es donde me golpearon Aquí esta callecita me da mucho miedo ¿Por qué? Pues no manches Está bien angosta Y luego se parquean los carros A un lado Es como si A veces vengo 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 Jugando carreras Jugando carreras Jugando Pokémon Y mijándome a la policía ¿Qué? ¿Qué? Vamos a chequear aquí Tomábamos a los Sí Que éramos bien desesperados Desesperados Yo siempre sigo mejor Sí Lo fit the monkey Ya sé que tanto tenemos ahí Botellas Y bla 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 Ya llegamos A la casa A subir las cosas Del mandado La ratita Trajimos aguas Una para afuera Y otra para mí Gordo Hola papachita Hola Y le hola rorras ¿Cómo están rorras? Aquí yo miren Pura pinche pachanga Conmigo Y les pura pinche pachanga Conmigo pa No te he visto ¿Qué? ¿Qué pa? ¿Qué? A ver Sígueme platicando Porque ya no te grabé Papi Ey Tietro 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 de quiero Y ya no me platicas Te grabo y ya no me platicas Esa es maña Plática Mira Dice a su mamá Que ya copa ¿Qué? ¿Ropa de qué? ¿De seis meses ya? Porque la de tres meses Ya no le queda Y tiene un mes Se ve bien grandote Aquí anda en su cueva Oscura En su cueva oscura ¿Verdad pa? A ver 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 Aquí es que no me miras De que ve el teléfono Yo creo que ya no platica ¿Qué papasito? ¿Qué amor? ¿Qué? No mira De que ve el teléfono Hola Ya llegamos aquí A la casa Y les voy a enseñar Las compras que hicimos Aquí vamos por unos cotonetes No sé si a ustedes les pasa Pero Vamos por unos cotonetes Y salimos con más cosas Cotonetes Y por qué otra cosa Y vamos a ir Ay no recuerdo Pero eran solo dos cosas Y salimos con más cosas Pero son cosas que necesitamos No hay nada que Dijas que Que compramos No más por Comprar y ya Ahora les enseño Ok Para empezar Compré foca Dos botellitas Antes compraba yo Del de ¿Cómo se llama? Del de polvo Pero como ahora Son lavadoras De De los apartamentos Aquí afuera Es como una comunidad Y entonces Pues uso de este Porque ese Hace como No sé Hace bolas El jabón Y no se deshace Entonces compro de este De foca No se me da Más de caro Menos de dos dólares No recuerdo bien Y compramos Frijoles Porque cuando pongo Frijoles Yo de repente Nadie los pela Pero estos si Se los comen De volada Compré dos bolsitas Y según son mexicanos Y si Dice mi hermano Que si Que ya los venden Los venden Estos que están bien Y compramos Estas Estas tortillas Que no van De faltar Este quesito Que ya les comenté Que Está muy bueno Solo que Está chiquita La bolsa Y cuesta como Tres y algo Tres Ay no recuerdo Pero casi Cuatro dólares Y salen como Tres quesadillas Bueno Nosotros que le ponemos Mucho queso Salen como Tres quesadillas Nada más Pero le encanta A mi marido Este lo Lo conocimos En el Una vez que fuimos A Santa Cruz Y si Nos gustó mucho Este queso Está bien bueno Se lo recomiendo Luego Agarramos Este que se llama Maca Que ya tenía Mucho mucho tiempo Que andaba yo buscando Pero No lo encontraba yo También no me había Dedicado mucho A andar buscando De tienda Pero Cuando me acordaba Digo a ver si encuentro El Maca El Maca Apenas de hecho Fui a una tienda India Porque según yo Esto es de indios No estoy segura bien Y este Y no No la mire Pero miren Es como una proteína Entonces me la voy a Me la voy a comenzar A tomar Y sirven para muchas cosas Aparte que es proteína Sirve para muchas cosas Y la bolsita costaba Como 6 dólares Algo así No tengo bien los precios Más o menos recuerdo Pero compré Las bolsitas Las bolsitas Que me voy a comenzar A tomar Y mi marido Se compró Estas Que son proteínas Él toma mucha proteína Pero de estas Saben buenas Yo también a veces Las tomo Estas proteínas Este No se me hacen tan caras No Solo no recuerdo El precio Para no darle ese error Pero están muy buenas De 30 gramos De proteínas Que se me hace muy bien Y él también Se compró Estas pastillas Es decir Más pastillas Para hacer ejercicio Pero ¿Por qué lo necesitan? A lo mejor yo también Pero no Para hacer músculos Comprar de estas Se compró dos No les voy a hablar Mucho sobre el producto Porque yo no sé de esas Pero estas son A lo mejor mi marido Un día de estos Le digo que haga un video Para que les diga A los hombres ¿Por qué tomo estas? Y tantas otras Que se toma Pero Ese es lo que toma Y compré Este arroz Que a mi hermana Jenny También le encantó ¿Verdad Jenny? Y este Está bien bueno Piensa que tipo de arroz es Ay No estoy segura De que A ver Vamos a ver ¿De dónde es? Ah No 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 Pues dice que Del Himalaya Pues quien sabe Miren Hay más que ver Que enfoque Dicen que del Himalaya Solo mi Ya está bueno Y compré un sote Que desde cuando Según yo Me voy a A bañar Con Con papel Sote Con papel Ay Dios mío ¿Qué estoy diciendo? Me voy a bañar con Con jabón sote Que dicen que Te ayuda mucho Como que A tu piel No sé si sea cierto Pero voy a empezar A ver qué tal Si sí o no Entonces es lo que Lo que agarré Y voy a comenzar A bañarme con este De hecho Uno de Aquí de la casa No sé quién Porque también hay jabón de este Lo está usando Pero no sé quién No sé quién lo está usando Yo me baño siempre Con el Down Pero quiero bañarme Con este sote A ver qué tal Y como mi marido Anda enfermo Y no No falta el que Siempre anda enfermo Compramos este Tereflot Que son bien buenos Pero los que son de noche Porque nosotros no 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 son buenos Pero estos ayudan mucho A dormir Tranquila Y me compré Este de bolsa Porque luego se me olvida El desodorante Como cuando salgo Del gym También ya salgo Toda pestosa No tanto Porque tengo una Manía muy fea Que me baño Antes de irme al gym Pero este Solo son centavitos Solo para ponerlo En mi En mi bolsa Y este Porque siempre me gusta Andar oliendo Según yo rico Y a mi marido También Usamos los dos Si ya se Yo lo enseñe El no Se ponía nada De Solo su desodorante Y era todo Pero como lo acostumbré Y ahorita me estaba diciendo Tú tienes la culpa Para acostumbrarme A que huela yo bien Y se compró este Que creo que este es unisex Si mire Para hombre y para mujer Ahora vamos a ver el otro Está bien bueno Este no te sé para que es Pero me imagino Que también es Este unisex No dice Pero es para el cuerpo Y este también Nos tardan un buen Lo vamos a comprar Como en unos Vamos a comprar Esto nuevamente Como en unos Dos meses Yo creo O más Y como mi esposo Está sufriendo De resequedad En la cabeza Agarramos este Este aceite De coco O manteca de coco Como la conozcan Para ver si Se le compone Su cabecita Es eso Y desodorantes De estos Porque mi marido Es muy Exagerado En el olor Pero Ahí compramos De estos Y un spray Que no vuela Tan mal La casa Y unos De estos Estos también Nos tardan Un buen Un buen Un buen Un buen De tiempo Este Unos Tres Cuatro meses Tal vez Es cuando Volvemos A comprar Pero este Si Están bien buenos Y Lo que nunca puede Faltar en la casa Que es Queso 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 Porque Resulta Que No puede Dormir Muy bien Y con esto Es con lo que Se ayuda Para poder Dormir Es este Y este Yo le dije Que estas No le estaban Sirviendo Pero dice Que si Entonces Se compra Esta Se toma Una diaria En la noche Y bueno Es todo lo que Compramos No se mueran Muchas cosas Pero Según ve que Íbamos por Los cotonetes Porque otra cosa Íbamos a ir Ay no se Ya hemos dicho Otra cosa Pero solo eran Dos cosas Estaremos con esto Pero no No compramos Nada que Que no nos vaya Que no vayamos A necesitar Todo lo necesitamos Y nada de Chacharas Así es que Eso es todo Y a ver A ver Según va a venir Mi hermana Todas las cositas Que trajimos Allá arriba También hay otra Falza de frijoles Una o dos No estoy segura Ya no es que estoy Chaparra Pero ahí están Vamos a guardar Las cositas Que trajimos No nos van a creer Que platicas Platica pa Que Yo papayito A ver Platica Dime Que hiciste en el día Que hiciste pa Que ahora si Ay que mojo Que hiciste papayito Eh a donde fuiste A donde fuiste amor A ver Platica pa Platica A donde fuiste Soy Que hiciste Viste al gimnasio Si fuiste pa Ándale Échame tu platica Que me echaste Un rato No No me quieres Echar tu platica Nomás va el teléfono Y ya no quiere Pues este De que no ve la cara Yo creo Ándale Platica Platica pa Platica Para que te vean Aquí Díganle ¿Cómo están? Tararán Un mes de nacido Ya les comenté Pero no Ya no le queda La ropa Dice su madre No 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 La de tres meses Ya no le queda Bueno De cero a tres meses Ya le tiene que poner De tres a seis Estás un monstruo Eres un monstruo Grandotote No 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 eres monstruo Pa No ¿Eres que no eres monstruo? ¿Eres un angelito? Chicho Y un angelito Parece una longanesa ¿Verdad? Tecito de canelita All coffee mate No café Coffee mate Y té de canela Parece ¿Cómo se llama este? Parece Como Atole de fresca Fresca Qué bonito Sí Está bien grandota Delicioso Bye chicas Nos vemos mañana Ya se terminó el día Grabé todo el día Bueno no todo Pero La mayoría Solo que me mandaron A despedirme aquí al baño Que no quisieron Que prendiera ya la luz Ok Nos miramos Siguiente vlog Bye Churritas 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 Churritas